Dice, mi buen Fidel de los Globos, acabo de pasar una ruptura dolorosa y desde hace días que quiero llorar, pero no me sale nada. Sé que es algo que se pasará, pero creo que nunca es fácil, dice Vara. Este... digo, no es tampoco llorar a la de a huevo, ¿eh? No hay así como que una regla de... tienes que... lo que sí, lo que sí es, tienes que tomarte un tiempo para vivir ese dolor. Eso sí, llorando, estando medio triste, medio... mucha gente, este... bueno, no lo veamos como un error, cada quien vive su duelo como... como quiere, ¿no? La cosa es no evitarlo, pero muchas personas sí es así como que... Ay, güey, me siento así, me quiero ir de este lugar, me quiero ir de este lugar, me voy de vacaciones tres meses. Pues, güey, te puedes ir tres años, pero vas a regresar al mismo lugar, ¿no? Hay que enfrentarlo. Por ejemplo, a ti a lo mejor no te da... no te dan ganas de llorar, pero a lo mejor no puedes ver o visitar un lugar al que iban juntos. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero cuando yo corté alguna vez con alguna exnovia, empecé a llorar mucho, güey. Y algo que me dolía mucho era como que, no mames, la veía los martes a las tres de la tarde, güey. Ahora, ¿qué voy a hacer los martes, güey? Y me empezó a doler eso, ni siquiera la persona. Me empezó a doler el... es que, ¿qué voy a hacer los martes a las tres de la tarde? Y ahí como que desperté y dije... Ah, cabrón, pues es que estoy... estoy extrañando la rutina, no a la persona, güey. Que como lo enfrenté, pues a las tres de la tarde comencé a buscar un hobby o algo así, un puñito. Dicen, eh, igual, ¿no? Pero, ¿qué hice yo en mi caso? Pues bueno, martes a las tres de la tarde, qué sé yo. Israel o los amigos decían, ¿qué pedo? Vamos a... por unas chelas. Martes tres de la tarde, verga, ahorita estaría, pues allá, güey. Sí, güey, vamos, vamos. Haces algo para enfrentar el problema, ¿no? Este... te puse de ejemplo el lugar. Es que siempre íbamos al cine al mismo lugar. Ve tú, güey. O invita a alguien, algún amigo al que le tengas confianza. Porque, pues, puede ser que a lo mejor no te salga el llanto ahorita. Pero qué tal si vas al cine y ves el lugar y ahí sí te sales, ¿no? Este... te vas a sentir de la verga. Pisando el lugar y decir, es que aquí hacíamos esto y esto. No te vas a sentir 100% animado, ¿no? A lo mejor ves la película y te acuerdas y la chingada. Pero yo te prometo que, así como se sintió de la verga la primera vez, la segunda vez va a ser menos difícil. Y menos difícil la tercera. Y vas a volver a ese cine y va a ser menos difícil cada vez, ¿no? Un día a la vez. Un día a la vez. Este... Nada es para siempre. Cuida que no caer en depresión. Si sientes como que no mames, ahorita me siento bien. Y al rato pinche recaída culera. Y mañana me siento bien. No te espantes. El cerebro es... El cerebro es un subir y bajar de emociones, güey. Una persona no puede estar todo el tiempo feliz y todo el tiempo triste. A menos que vaya, tenga depresión, ¿no? Pero el cerebro está diseñado de una forma para que... Ahorita estoy feliz, ahorita estoy cansado, ahorita estoy bien pinche motivado. Ahorita estoy desanimado, güey. Entonces, pues, ve enfrentándolo, güey, de la manera en la que tú conozcas. También me acuerdo que una ex me acompañaba a fiestas familiares. Y siempre que terminábamos de... Pues vaya, que terminaba la fiesta, había como que un chiste que le hacía a mi papá. A esta persona le decía, este... No mames, mira, fulanita ya se agarró la botella. Porque aquí en México acostumbramos como que en las fiestas familiares o, bueno... Sí, fiestas grandes, en el centro ponen una botellita de algo, ¿no? Un recuerdito o algo. Que es alcohol o algo así. Entonces, esta persona, esta exnovia, agarraba siempre la botella y se la llevaba, güey. Dice, porque vieja borracha. Entonces, mi papá sí empezó a hacer la broma de... Mira, fulanita, siempre se llevaba la botella, ¿eh? Y ya era como costumbre. Siempre, siempre se agarraba la botella, pero ya era la broma. De las fiestas. Entonces, me acuerdo que corto con ella y a la primera fiesta a la que voy, me le quedo viendo a la botella y pues ya vámonos. Y yo la iba a dejar ahí, así como que, ah, no mames, qué recuerdo tan amargo, ¿no? No me puse a llorar, pero sí fue así como que, ah, chale. Esta mamada, pues siempre lo hacía ella, ¿no? Me dice mi papá, este, agárrala, agárrala tú. Y ya como que no le entendía mi papá, ¿no? Y me dice, pues rompe con esa pinche rutina, agárrala tú. Toma la botella y llévatela. Ok. O sea, y ya le agarré el pedo, ¿no? Es exactamente el mismo consejo, güey. Y rompe con, con ese, con esa rutina, güey. Que más adelante se te va a ir haciendo menos, menos difícil. Tus streams me ayudan mucho a olvidar mis malos ratos, pero no me siento bien porque ya pasaron como dos años que mi ex mejor amiga me hizo mucho daño. Me enteré que decía de mí que yo era su ligue. Le dije que no me gustaba, pero la chica era mala conmigo. Cuando tenía recaídas de depresión, se enojaba conmigo. Pero yo siempre estuve con ella en todos los momentos. Tú que me aconsejas, la bloqueo o habla con ella. O sea, mándale la chingada. Moraleja, llévense la botella, ¿sí? A huevo. Mira, carnal, muy fácil. Es que se vuelve más fácil conforme creces. No sé qué edad tengas. Pero todos a la edad de 15 años, 16 años. No quiero perder tu amistad. No, no mames. No quiero perder tu amistad. Tu amistad es lo único que tengo, ¿no? Y son pinches amistades que a veces son tóxicas. A veces no. A veces son bonitas. No te digo que no suceda. Yo tengo un amigo que conocí a los 15 años. Y es un amigo que a la hora de ir por el anillo para pedirle a Nadia que fuera mi esposa, él me acompañó y fue a mi boda. No lo he visto hace como 3, 4 años. Pero de repente, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo estás? Aquí estoy, güey. ¿Y tú? Bien, chingón. ¿Qué has estado haciendo, no, güey? ¿Cómo vas con Nadia? No, pues así, ¿no? Sí, sí pasa, güey. Pero también hay amistades tóxicas. Este. Entonces, conforme vas creciendo, vas aprendiendo que el tiempo es oro. Y no me refiero a, no, güey, yo todo el tiempo estoy produciendo, ¿no? Todo el tiempo estoy haciendo cosas y no, no, no. No puedo desperdiciar mi tiempo en amistades. No, güey. ¿A qué me refiero con el tiempo es oro? A que la neta, en mi caso, o puedo estar trabajando o el tiempo que, bueno, ya me cansé de trabajar, güey. Pues voy a jugar algo. O voy a pasar tiempo con mi esposa. O me echo unas chelitas con, este, Christian y Kennel. O voy a ver a mis papás. Pero creo que ya llega un tiempo donde aprendes de, cabrón, no tengo por qué estar desperdiciando mi tiempo, ¿no? No tengo que estar invirtiendo tiempo en una persona que no me aporta, güey. Saca personas tóxicas de tu vida, güey. Y ya. Y ya, cabrón. ¿Para qué vas a, este, invertir tu tiempo en ver a una persona y que te estén haciendo una jeta? O que después estén hablando mal de ti. O que después, este, te enteres de ciertas cosas. Ya, güey. Corta, corta. Así, así de tajo, ¿eh? Y así es, güey. Como dejar el pinche cigarro. Como, ay, güey. Ya voy a cambiar de hábitos y voy a hacer ejercicio. Así, güey. Así. Y esas personas a veces regresan. A veces no, güey. A veces jamás en la perra vida te vuelven a buscar. Pero ya no vas a invertir ese tiempo. Ese tiempo en las personas, güey. Y si ellos están en su lado y escuchas que están despotricando y que, Ah, este güey es un pendejo. Yo lo hacía de mi pendejo. Pues sí. Órale, sí. Está bien. Pero ya no. Pero eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Es normal y es natural. Le voy a dar otra oportunidad. Le voy a dar otra oportunidad. Y hasta aquí llega un momento donde tú mismo te vas a cansar, güey. Va a sonar feo. Va a sonar feo. Pero valórate más, güey. O sea, va a llegar un momento donde vas a decir. Y suena egoísta. Y suena mamón y lo que tú quieras. Pero vas a decir, güey. Mi tiempo es bien pinche valioso, güey. Mejor me voy a rascar los huevos ahorita en mi cama. Así todo el pinche día. Que estar soportando un pendejo. ¿Sí me explico? Y ya, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.